Ja, 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 ja Eramos cuatro distintos e iguales junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo, y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste, y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, si nadie quiere ladrar, el gato, si nadie quiere maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste, y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna Solos, el perro, el gato y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad Somos tú, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad